La Cátedra Digital es el proyecto PAPIME 301-521 de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Este proyecto tiene un gran equipo de 23 profesores de la UNAM, la UAM Xochimilco, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez y la Universidad de Oviedo en España. Nuestro propósito fue crear un modelo educativo HiFlex, híbrido y flexible, llamado precisamente la Cátedra Digital. Este modelo ha funcionado tanto durante la pandemia como ahora en el regreso a lo presencial o en forma híbrida. Dentro de sus productos visibles están el ambiente virtual de aprendizaje Inteligencia NET, un artículo en la revista digital universitaria, multitud de videos de los profesores integrantes, multitud de objetos de aprendizaje de muchos tipos, el octavo coloquio de ambientes virtuales y objetos de aprendizaje, el libro actualmente en dictaminación, la Cátedra Digital, conferencia sobre el modelo, cursos para profesores por parte de Degapa. El modelo de la Cátedra Digital se representa por una casita, porque fue con el Quédate en Casa que se arrancó. Los cimientos están conformados, primero, por el ambiente virtual de aprendizaje, que es el centro de operaciones de todo el trabajo. Nosotros usamos Mood. Segundo, por la plataforma de videoconferencia que permite el contacto sincrónico con los estudiantes. En este caso, hemos usado, sobre todo, Zoom. Todo lo anterior, reutilizable de manera híbrida. Las paredes son los recursos y las actividades. De los recursos, lo primordial son los videos. Por su parte, todos los recursos deben estar vinculados y ser necesarios para realizar las actividades. Los recursos y las actividades se distribuyen a los alumnos a través del ambiente virtual de aprendizaje. Por último, el techo es el enganche o engagement de los alumnos en cualquiera de las modalidades educativas, incluida la híbrida. Esta es nuestra meta. Para ello, se sugiere que los videos sean de 3 a 6 minutos, de acuerdo con investigaciones sobre la atención de los alumnos. Por otro lado, se sugiere que las sesiones de Zoom sean de máximo media hora y se tenga aprendizaje activo para favorecer la atención de los jóvenes. De la misma forma, el modelo de la cátedra digital está fundamentado en 13 referentes teóricos, lo cual le da una gran solidez. Por todo lo anterior, estamos seguros de que la educación post-confinamiento no volverá a ser lo mismo que era antes. Y ahora, en modalidad híbrida debe ser mucho mejor. ¡Gracias!